Hoy hablamos sobre las tendencias de maquillaje para este otoño-invierno 2021-2022 Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis pasando un día maravilloso allá donde estéis Aquí en Madrid hoy hace un día de esos típicos de otoño, grises De hecho, hace un momentito me ha sumado a la ventana y estaba lloviendo Así que es el día ideal para estar en casita y estar viendo este vídeo Que hoy vamos a hablar sobre tendencias de maquillaje Las tendencias que vienen para el 2021-2022 Os voy a dar todas las claves para que estéis súper actualizadas con vuestro make-up Así que quedaros conmigo que comenzamos Bueno chicas, pues este año en cuanto al maquillaje vienen tendencias muy opuestas Por un lado viene la tendencia del maquillaje de cara lavada Que es un maquillaje que se caracteriza pues obviamente por la naturalidad Vamos a ver pieles muy jugosas, luminosas, donde incide la luz de una forma natural en el rostro Y esto, ¿cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues lo vamos a conseguir obviamente con bases de maquillaje que sean de cobertura muy ligera Como por ejemplo la Face & Body de MAC, que es una base que a mí me encanta Yo la llevo utilizando desde hace un montón de años De hecho, cuando trabajaba no me faltaba en mi maletín La tenían un montón de tonos diferentes Porque es una base de maquillaje que como os digo Tiene una cobertura ligera y deja un aspecto de piel muy jugosa Como de piel húmeda, pero no grasienta, que eso es algo muy diferente Sino como de piel como muy humectada, muy hidratada Y a mí es una base de maquillaje que me encanta Si buscáis ese acabado del que os hablo Y del que a mí tanto me gusta, que es ese acabado natural y jugoso en la piel Y sobre todo si tenéis una piel seca como la mía o mixta Es una base de maquillaje que os puede gustar muchísimo Por otro lado, también podemos conseguir esa cobertura ligera y natural de la que os hablo Con productos como por ejemplo esta CC Cream Que es la CC Cream de Herborian Que es una CC Cream que esto no tiene para nada cobertura Lo único que hace es unificar un poquito el tono de la piel Así que si sois de las que no os gusta utilizar base de maquillaje Porque os encontráis como muy incómodas Pues es una opción estupenda Porque como os digo, no tiene nada de cobertura Lo único que hace es embellecer un poquito la piel unificando el tono Y si por el contrario sois chicas a las que os gusta este acabado natural Del que os hablo y que tan de tendencia está en la piel Pero tenéis muchas imperfecciones Y no queréis utilizar o no os gusta utilizar una base ligera Porque obviamente vuestra piel no se ve del todo bonita Y necesitáis una base que sea más cubriente Pero que os dé ese aspecto natural del que os hablo Una muy buena opción sería la CC Cream de It Cosmetics Esta CC Cream, la de siempre, la del tubito gris Es una CC Cream que realmente es como si fuera una base de maquillaje Yo a esto de CC Cream le veo poca historia Porque ya sabéis que la CC Cream aporta muy poquita cobertura Es más como lo que os he mostrado antes de Herborian Pero sin embargo esta tiene una cobertura Vamos yo no diría ni media Diría una cobertura bastante buena Pero sí que tiene un acabado muy natural en la piel Entonces si sois de aquellas que buscáis ese acabado natural Pero que necesitáis cobertura, necesitáis cubrir Pues es una opción estupenda Porque cubre muy bien y deja ese aspecto natural Para nada se ve la piel cargada Y en cuanto a bases, estas serían muy buenas opciones Para conseguir ese acabado en la piel natural y jugoso del que os hablo Luego también es muy importante saber Qué herramienta podemos utilizar Para conseguir un acabado más natural O un acabado más cubriente en la piel Siempre tenéis que tener en cuenta Que a la hora de aplicar una base Una esponja siempre te va a dar un resultado Muchísimo más natural y más ligero Que una brocha Si aplicas la base con brocha Siempre vas a tener un acabado muchísimo más cubriente Y un poquito más artificial Pero también es cierto que depende un poco Del producto que tú utilices Si por ejemplo vas a utilizar La CC Cream de Herboria Que os he comentado Que esto no tiene nada de cobertura Simplemente lo que hace es unificar un poquito el tono Obviamente no lo pongas con una esponjita Porque no vas a poner nada en el rostro Todo se lo va a llevar la esponja Va a ser como si no pusieras nada Entonces para este tipo de productos así Lo mejor es utilizar los deditos Pero si vas a utilizar un producto como la Face & Body Ahí ya un poquito a vuestra elección A mí me encanta ponerlo siempre con esponjita Pero bueno La Face & Body si la ponéis con brocha Tampoco queda mal Porque como os digo Es una base de una cobertura muy ligera Entonces tampoco va a quedar pesada Ahí ya depende un poco del acabado Que más os guste a vosotras Y si vais a utilizar la CC Cream Esta que os he comentado De It Cosmetics O cualquier otra base Que tenga una cobertura alta Yo no la pondría con brocha Porque no es un acabado que a mí me guste Siempre queda mucho mejor Más bonita con la esponja Mucho más natural Que es lo que estamos buscando Porque es la tendencia ¿Y qué hacemos para conseguir ese resultado luminoso En la piel con el maquillaje? Para resaltar esos puntos de luz Y que esa luz parezca natural Que parezca que realmente está saliendo de nuestra piel Bueno pues obviamente los productos en polvo Nunca van a dar ese acabado Por muy buenos que sean los polvos Siempre va a tener algo de partícula Algo de shimmer Algo que se va a ver mucho más artificial Entonces para conseguir esa piel luminosa Y que parezca que la luz está saliendo De tu propia piel Yo os recomiendo muchísimo este producto de aquí Que es el Hollywood Flawless Filter De Charlotte Tilbury Esto es un iluminador fluido Que viene en este botecito Hay diferentes tonalidades Porque sí que tiene un poquito de color Pero no es algo que tengáis que tener en cuenta Tanto como a la hora de escoger una base de maquillaje Porque el color que tiene es muy sutil Es más que nada el subtono Y es un producto que se puede utilizar tanto solo Para iluminar por ejemplo Una de las zonas donde la luz no se incide de forma natural Es la zona alta del pómulo Ahí podemos poner un poquito Y con la propia yemita del dedo O con la esponjita Difuminamos bien Y va a quedar ese aspecto de pómulo Como mojadito Como que realmente te sale de ahí la luz Y se ve precioso Pero también podemos utilizarlo Con nuestra base de maquillaje Mezclado con la base de maquillaje Para dar un acabado mucho más luminoso A la base Es un producto que a mí me encanta Que como os digo No tiene ningún tipo de partícula de shimmer Nada de brillo Sino que vas a conseguir con esto Pues eso Dar ese efecto de piel luminosa Que tan bonito Y que tanto sabéis que a mí me encanta Es un acabado que me gusta muchísimo En la piel cuando me maquillo Y bueno Esta va a ser la tónica general En cuanto a la piel La piel se va a llevar pues muy natural Muy jugosa Y iluminada Y acompañando a esta tendencia De la que os hablo De cara lavada De maquillaje de cara lavada Los ojos se van a llevar En tonalidades tierras Con sombras Que van desde los colores beige A los vainillas Pasando por el melocotón El melocotón es una tonalidad Que va a estar muy en tendencia En el maquillaje Este otoño-invierno Y por ejemplo Una paleta de sombras Que define muy bien Este tipo de maquillajes Es esta paleta Que es de la colección Nudes De Charlotte Tilbury Que es una paletita Que os enseñé La semana pasada Que por cierto Si no has visto El vídeo Donde os enseñaba Toda la colección De Nudes De Charlotte Tilbury Os voy a dejar Por aquí el enlace Para que vayáis a verlo Obviamente Cuando hayáis terminado De ver este otro Y nada Es una paleta Que define muy bien Ese tipo de maquillaje Del que os hablo Como veis Las tonalidades Son las tonalidades De las que os hablo Tonalidades tierras Con tonos vainillas Con tonos beige En fin Es una de las propuestas Que vienen en tendencia A mi la verdad Es que me encanta Creo que se ve muy bonita Y es algo A lo que yo recurro También muchísimo Y acompañando A esta tendencia Del make up No make up Los labios Se van a ver También muy naturales Más que nada Pues con un toque De gloss Quizás con un poquito De color Como el que os comento Más bien Tirando al melocotón Rosita melocotonado Pero eso Más que nada Brillo Un brillito En el labio Yo os voy a enseñar Unos glosses Que a mi Me encantan Que creo que También definen Muy bien Esta tendencia Por un lado Este de Fenty Que es el tono Fuzzy Que es un tono Muy bonito En general Los glosses de Fenty Están súper súper bien Son glosses Que son muy cómodos De llevar en el labio Porque para nada Son pegajosos Y bueno Este tiene una tonalidad Muy natural Porque tiene una tonalidad De labio Y lo que aporta Es eso Es brillo Y se ve muy bonito En el labio En belleza el labio Y luego Otros dos Glosses Que también tengo Que me gustan muchísimo Y que van En esta línea Algo muy natural Son estos dos De Charlotte Tilbury Por un lado Está su bálsamo De labios Que lleva Ácido hialurónico Y esto más que nada Lo que hace es Aparte de darte Brillo en el labio Pues te los cuida Como veis Tiene también Una tonalidad Muy parecida Es nada Muy poquito Prácticamente Igual La tonalidad De labio Y lo bueno Que tiene Como os digo Es que aparte De tener ese brillito Y embellecer el labio Pues va enriquecido Con ácido hialurónico Que los mantiene Muy hidrataditos Sería una Una opción estupenda Para llevar el labio De una forma natural Y luego también De Charlotte Tilbury Me gusta muchísimo Su gloss Que bueno Pues es una tonalidad Rosadita Tirando un poquito Al marrón También muy natural Mirad Y que esta Si tiene ya Unos destellitos Muy Muy sutiles Pero tiene Como más destellito Que el otro Que os he enseñado Antes Y bueno Pues cualquiera De ellos Son unas opciones Estupendas Si estáis buscando Ese look De cara lavada Con labios Muy naturales Ojos muy naturales Y la piel Muy ligera Luminosa Y con ese aspecto Jugoso Y por otro lado Viene una corriente Totalmente diferente A lo que os acabo De contar Vamos a ver Maquillajes Con muchísimo brillo Con acabados Muy metalizados Al igual que en moda Viene muchísimo El brillo La lentejuela Bueno Pues en maquillaje Vamos a ver también Maquillajes de ojo Como os digo Con sombras Con un acabado Muy metalizado Incluso He visto Párpado El párpado Móvil Todo lleno de detalles De strass También a ras De pestañas inferiores He visto Pestañas inferiores El párpado inferior Adornado Con detalles De strass Incluso En el pómulo Y hasta En la nariz Obviamente Esto es una tendencia Muy exagerada Yo creo que Esto no lo vamos a ver Tanto en la calle Sino que se va a quedar Más en lo que va a ser El mundo editorial Que lo que El uso que le vayamos a dar Nosotras a la hora De salir a la calle Pero si viene Esa tendencia De lo metalizado De sombras muy brillantes Obviamente Con el tema De la pandemia A lo que más importancia Le hemos estado Dando Y le seguimos dando Todavía Es a la mirada Porque con el tema De la mascarilla Pues obviamente Lo que más se ven Son los ojos Entonces bueno El año pasado Era lo único Que nos maquillábamos Y este año Aunque ahora os voy a contar Sobre los labios Se sigue dando Mucha importancia También a la mirada Y como os cuento Vienen esas sombras Metalizadas Muchísimo brillo Y el eyeliner Sobre todo Va a ser uno De los grandes Protagonistas El eyeliner Se va a llevar Más grueso De lo normal Con un toquecito Retro También hay ahí Una vertiente Haciendo un guiño Al punk Pero sobre todo Eyeliner Muy definidos Muy gráficos Y para conseguir Este resultado Con el eyeliner Los productos Que podéis utilizar Por un lado Está el eyeliner Líquido Que bueno Este es de Inglot Que este me gusta Un montón Porque dentro De que es líquido Tiene un pincelito Muy 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 firme Como los de plumón Y la verdad Es que se trabaja Súper bien Pero si no estáis Muy duchas Con el tema Del eyeliner No os aconsejo Que utilicéis esto Porque no os va a salir Para eso Va a ser mucho mejor Que utilicéis Un gel Este otro de Inglot También me gusta Que es Un gelecito Veis que Lo que tenéis que hacer Es coger Un pincel biselado Vais cogiendo Y lo vais trazando Es mucho más fácil Hacerlo con el gel Que hacerlo Con el líquido Y el acabado En realidad Es muy parecido Y no creáis Que el eyeliner Lo vamos a ver Solamente en su versión Negra No, 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 no Vienen eyeliner En tonalidades neones En verde lima En azul Bueno En todas las tonalidades Que os podáis imaginar Fuertes Y estridentes Pues vienen Ese tipo De colorido También para el delineado Y las sombras de ojos Como os he dicho Vamos a ver Mucha sombra de ojo Metalizada Y sobre todo En tonalidades frías Sabéis que En años anteriores Ha estado Muy en tendencia Siempre las tonalidades cálidas Bueno Pues Esta temporada Viene muchísimo más Las tonalidades frías Que las tonalidades cálidas Una Versión De lo que Para que os hagáis una idea De esas tonalidades frías De la que os hablo Están muy bien reflejadas En esta paleta De Natasha Enona Que es la La Glam Palette Que como estáis viendo Pues Las tonalidades que trae la paleta Son tonalidades frías Plata Rosas Melocotón Como os hablaba Pero siempre con ese subtono frío Más que con el subtono cálido Y siguiendo con los ojos Algo que vamos a ver muchísimo Esta temporada Que está muy en tendencia Es el Smokey Eye Pero no el Smokey Eye En colores Como hemos estado viendo Sino el clásico Smokey En tonalidades negras y grises Va a estar súper en tendencia Así que nada Para todas aquellas amantes Del ojo ahumadito Que sepáis que esta temporada Se lleva muchísimo Y pasamos a los labios Como os he comentado antes Con el tema de la mascarilla Los labios han estado En un segundo plano Verdad Casi ni los hemos maquillado Pero esta temporada Vienen diciendo Aquí estoy yo Y se llevan los labios Con tonalidades rojas Borgoña En colores cerezas En realidad tonalidades fuertes Como los llevo yo El día de hoy Y si os estáis preguntando Que labial llevo Bueno pues llevo Este labial de Charlotte Tilbury Que es Red Carpet Que como veis Tiene un rojo clásico Maravilloso Que me encanta Además tiene un acabado mate Pero es ese mate Como de llevar No es para nada Un labial mate Que reseque el labio Sino nada Para nada Todo lo contrario Prácticamente Ni se nota Que llevas los labios Maquillados O pintados Para acompañar A este labial El perfilador que llevo Es Cherry de MAC Que es un perfilador Que me encanta Tiene también un rojo Pues eso Como un rojo cereza Que le va muy muy bien Al labial Y bueno Es un lápiz Que a mi me gusta muchísimo Y que yo utilizo también Muchas veces Solito Simplemente Me pongo el lápiz Relleno el labio Y listo Así que este combo Me lo vais a ver Utilizar muchísimo En este otoño También otro combo Que utilizo mucho Y que me gusta muchísimo También en los labios Y que está muy de tendencia Esta temporada Es este combo de aquí Que por un lado Es el perfilador Aurum de MAC Que tiene una tonalidad Rojiza Pero tirando al marrón Muy bonita Que a mi me encanta Y siempre suelo acompañar Este lápiz O al igual que el otro Me lo pongo también Solito Perfilo y relleno el labio O lo acompaño De este otro labial De MAC Que es el Viva Glan Uno Si no me equivoco Sí Viva Glan Uno Y que es este tono Borgoña También Mirad que bonito Es precioso También es un labial Que me chifla Y bueno Pues estas son las tonalidades Que vamos a estar viendo En los labios Esta temporada Y bueno Pues en términos generales Estas son las tendencias Que vamos a estar viendo En maquillaje Y bueno Pues las tendencias Son eso Tendencias Y sobre ellas Impera Obviamente Nuestro propio estilo Nuestra forma de vida Obviamente Y nada A mi si me preguntáis Con que tendencia Te quedas Pues obviamente Con esa piel jugosa Luminosa Que sabéis que me encantan Y no me vais a ver Con eyeliner En tonos neones Ni muy gráficos Porque sabéis que Tampoco es mi estilo Ni con los párpados Llenos de strass Pero bueno Este es mi gusto Particular Cada una tiene El suyo Yo ya os he comentado Todas las tendencias Que podéis encontrar Este año En cuanto a maquillaje Así que Cada cual sabrá Lo que se tiene que poner Con lo que más guapa se vea Por supuesto Y como os digo Siempre impera Vuestro estilo propio Antes que la tendencia Así que Un besito enorme Os quiero un montón Y nos vemos Muy prontito En el siguiente vídeo Chao